Hay el día de fin y tu eres el día de fin Que desde solo te quiero lejos de mi Sé que no sabes de ti y no te puedo mentir Lo que dicen y en la calle son el fin Y no te voy a negar Que estamos para hoy ya Con unki Adiós 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 no 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 Lo que he visto de mi mami no es normal Pero no se me ocurre que no ya no volar Sé que nunca mía no debemos juzgar Pero inventaré Partemos en un parque Comprendemos si te quito el tren Y no te voy a negar Véjame para no ir No te voy a negar Véjame para no ir En el tempo No, 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 no. No, 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 no.